La NASA perdió contacto con el astronauta que quedó atrapado en el espacio y no puede volver a la Tierra. Un astronauta está atrapado en el espacio y no puede regresar a nuestro planeta. Su nombre es Frank Rubio, tiene 47 años, es de origen latinoamericano y llegó al espacio en septiembre del año 2022, directamente a la Estación Espacial Internacional, a bordo de la nave rusa Soyuz MS-22. El plan era regresar con esa misma nave en marzo del 2023, pero presentó una falla. Tras esta, se envió otra nave para rescatarla, pero tuvo la misma falla. Finalmente, lograron enviar otra nave llena de viveres, ropa y artículos de limpieza. Con esto, el astronauta regresará a la Tierra, pero hasta septiembre de este año. Es así que su estancia de seis meses terminó volviéndose de un año. Ahora bien, por un problema de energía en la sede de la NASA, se perdió contacto con este astronauta. Pero como en la Estación Espacial Internacional, él no está solo, están otros dos estadounidenses, dos rusos y un emiratí. Gracias a esta, pudieron volverse a comunicar con el astronauta varado en el espacio. Frank Rubio regresará con los dos astronautas rusos. Es así que el año que estará en el espacio, seis meses en misión y otros seis atrapados, lo convierten en el estadounidense que más tiempo ha pasado en el espacio durante una sola misión. Ahora dime, ¿tú qué piensas?